Cuando se estrenó John Wick Parabellum a inicios de 2019, gran parte de la audiencia pensó que se trataba del fin de una magnífica trilogía de acción. Pero no, obviamente Lionsgate no iba a permitir que una de sus franquicias más rentables terminara así por así. La historia de Baba Yaga y su fascinante universo criminal tiene para rato, y si recuerdas el desenlace de Parabellum, sabrás que aún quedan muchas cuentas por saldar. En la siguiente edición de Expediente Fandango, te contamos qué pasará en John Wick 4, que viene preparando la franquicia para un futuro cercano y cuándo podríamos ver el fin de todo este universo. Sin más preámbulos, empecemos. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte para más contenido sobre el mundo del cine, y no olvides darle click a la campanita para estar al tanto de nuevo material. Primero, es importante precisar por qué John Wick es tan especial. Bueno, se trata de una experiencia exquisita para todo fanático de la adrenalina pura y dura en pantalla gigante. El papu de los papus, Keanu Reeves, está más curtido que nunca en el papel, evidenciando su experiencia para ejecutar complicadas coreografías que, por lo general, se mantienen en plano abierto para facilitar la inmersión del espectador, construyendo un escenario realista que muchas veces logra empequeñecer a las grandes producciones llenas de CGI y efectos especiales. Esto, sumado al introvertido pero amigable carisma de Keanu, ha convertido a John Wick en un ídolo absoluto del género, estando a la altura de otras franquicias de acción como Misión Imposible, Búsqueda Implacable, y muchísimas otras. Es más, hace poco dejamos una encuesta en nuestra comunidad de YouTube para saber con quién enfrentarían a John en un demencial crossover, y la respuesta fue contundente, y Tan Hunt podría ser uno de los pocos en hacerle frente al mito, la leyenda. Mire el video hasta el final porque también estaremos saludando a los que participaron en esta breve encuesta. En John Wick 3 dejamos las sutilezas y misterios del lado para adentrarnos aún más en este complejo pero fascinante mundo repleto de sanguinarios asesinos, yendo mucho más allá del continental y la orden superior, lo que permitió profundizar en las jerarquías, las reglas y los castigos que ejecuta esta inmensa organización criminal, un universo increíble que parece no tener límites. Por otro lado pudimos conocer un poco más sobre el pasado de John, aunque no lo suficiente como para desenmarañar la imagen que se ha construido a su alrededor. Jonathan sigue siendo un ser enigmático, pero a diferencia de las entregas anteriores, ahora sabemos que lo motiva a seguir con vida, dejando atrás las bromas y los memes respecto a que lo hace todo porque mataron a su perrito. ¡Porque es lo que un hombre hace! Habiendo sentado estas bases, ¿qué pasará finalmente en John Wick 4? Para empezar, el artífice de su desgracia no solo fue el desleal Santino de Antonio, cuyo asesinato dio paso a la cacería de Wick en Parabellum, sino también a Winston, gerente del continental Nueva York, que pese a haber recurrido a John para salvar su vida, terminó traicionándolo de la peor manera. Tras verse casi abatido en las ominosas calles de la Gran Manzana, Jonathan fue rescatado por Daboury King, quien también recibió un cruel castigo por parte de la Orden Superior, la cual le arrebató su reinado y lo desfiguró de por vida. Ambos buscan venganza y la única forma de conseguirla será con fuego y sangre. Si bien ambos personajes son sumamente hábiles y podrían armar un plan para desbaratar a la Orden Superior, consideramos que necesitan ayuda de distintos aliados para concretar su visión de manera efectiva. Entre los posibles personajes que podrían sumarse a su causa se encuentran Sofía, la ex encargada del continental Marruecos, quien además tiene una deuda pendiente con John, la directora, líder de la organización criminal rusa que convirtió a Yardani Jovonovich en un asesino de élite. Obviamente Kassian, sicario y antiguo guardaespaldas de Diana de Antonio, al que John le perdonó la vida. Y por ahí Aurelio, dueño de un taller mecánico ilegal que brinda sus servicios al continental. Quizás no todos respondan al llamado, pero si solo algunos se suman a la causa y se adhieren nuevos personajes al enfrentamiento, las posibilidades de nuestro protagonista aumentan considerablemente. Sin embargo, tras los eventos de Parabellum, Wick quedó bastante lesionado, por lo que sería prudente poner en marcha la operación después de un tiempo. Hasta el momento, y de acuerdo a la cronología de las tres primeras películas, solo ha pasado una semana desde lo ocurrido en el capítulo 1. Así que sería interesante tener un salto temporal de algunos meses o hasta años para ver a un John mucho más recuperado y en todo su esplendor. Pero, ¿acaso John Wick 4 será la última entrega de la saga? Para empezar, hay una teoría bastante interesante rondando por Reddit que habla sobre la posibilidad de cinco películas en total. Un usuario de esta plataforma comparó la saga con las cinco etapas de duelo que toda persona pasa luego del fallecimiento de un familiar o un ser querido. Y estas son negación, ira, negociación, depresión y finalmente aceptación. Si seguimos el desarrollo de las tres primeras entregas, nos percatamos que en la primera entrega de John Wick vemos al protagonista prácticamente negando y rechazando su pasado criminal. Sin embargo, en la secuela la ira es más evidente, asesinando a decenas de sicarios que intentaban atraparlos. Por otro lado, en el tercer film lo tenemos negociando y pactando por su vida, incluso con antiguas y peligrosas amistades que le debían favores. Bajo esta lógica, en John Wick 4 veríamos la etapa de depresión por la que pasaría John al ser traicionado por Winston. Y finalmente, en la quinta entrega, tendríamos la aceptación de John Wick, ya sea como un asesino despiadado o retirándose definitivamente del negocio. Una teoría simplemente genial, pero que no está confirmada hasta el momento. Lo cierto es que en la cuarta entrega, Jonathan irá en busca de todas las cabezas de la orden superior, hasta erradicarla por completo. Todavía no tenemos la certeza de que este arco continúe por varias entregas más, pero por el bien de la franquicia sería sensato darle fin a esta historia, para comenzar a desarrollar otras ideas dentro de este vasto universo criminal. Por ello, no quiero decir que John Wick se esté tornando aburrido como personaje, sino que nos entusiasma conocer cómo podrían reinventar la franquicia y construir otras narrativas que no necesariamente giren en torno a Yardani. Sabemos que una serie sobre el Continental y un spin-off titulado Valerina están en marcha, pero no es suficiente, necesitamos mucho más. Y creo que el director y creador Chad Stachelski aún puede ofrecernos un amplio panorama que mantenga ese estilo tan original y transgresor de la saga. Finalmente, no tenemos novedades respecto al primer adelanto de John Wick 4, ya que la crisis actual ha paralizado por completo su producción. Inicialmente la película iba a estrenarse en mayo de 2021, pero ahora sabemos que tendremos que esperar hasta mayo de 2022, para tener al hombre de la bolsa de nuevo en pantalla gigante. Espero que el regreso sea brutal y satisfactorio como todas las entregas anteriores. Estoy seguro que así será. Y bueno, eso fue todo por hoy. Un saludo para Alexander Nieto, Marta Bolívar, Oscar Uriel Alvarado y a las más de 2.000 personas que participaron de la encuesta. Obviamente también a todos los que comentan, comparten y recomiendan nuestros videos. Realmente les agradecemos muchísimo, así que vamos a estar saludándolos mucho más seguido en este tipo de videos. Así que ya sabes, coméntanos qué esperas de John Wick 4 y cuál podría ser el futuro de la franquicia. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, seguirnos en todas nuestras redes sociales y darle mucho amor a este video. Soy Renato Carrasco y conmigo será, como siempre digo, ¡hasta la próxima! Fandango, nos encanta el cine. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!